En el aeropuerto, los descensores esperaban al primer ataque. San Carlos, la batalla que duró ocho días y decidió la guerra de Malvinas, fue el último combate aéronaval del siglo XX. Actualmente sigue siendo la última batalla convencional de la historia mundial. Sangriento para los dos bandos, abrió el camino a las tropas británicas para lanzarse hacia Puerto Argentino. El gabinete de guerra de Margaret Thatcher y sus jefes militares al mando de la Task Force enviada a Malvinas, decidieron desembarcar a sus tropas el 21 de mayo de 1982 en la profunda bahía del Estrecho de San Carlos, después de sopesar cuidadosamente riesgos y ventajas. Se vieron libres de la amenaza de los submarinos argentinos. Pensaban que no iban a ser sorprendidos por el lanzamiento aéreo de misiles Exocet y corrieron el riesgo de desembarcar cerca de las bases aéreas argentinas en el continente, casi en línea recta con las islas. A 38 años de la guerra, nuevos documentos desclasificados por Gran Bretaña y la historia de la guerra publicada por Sir Lawrence Friedman, la historia oficial de la campaña Malvinas, revelan cómo los británicos encararon lo que juzgaron, con acierto, la batalla decisiva por Malvinas. Establecer una cabeza de playa en las islas para llegar por tierra a Puerto Argentino. Para conseguir ese objetivo, Gran Bretaña usó la sorpresa. Se necesitaba buena inteligencia sobre los preparativos argentinos y que el enemigo no supiera los preparativos británicos y, en especial, que estuviera mirando en otra dirección cuando llegara el momento crítico, narra Friedman en su libro. Cinco días antes del desembarco, el buque inglés Salagriti recorrió el Estrecho de San Carlos y no descubrió indicios de que estuviera minado. Más que a un eventual despliegue naval argentino, las fuerzas británicas temían las incursiones de la Fuerza Aérea. Estaba mucho mejor preparada. Sus aviones, desplegados en todas las pistas de aterrizaje del sur, estaban bien armados y habían practicado ataques contra blancos navales y llegado a la conclusión de que los aviones entrantes debían volar bajo para evitar las patrullas aéreas de combate de los Harrier y el radar del buque. Los jefes ingleses conocían incluso la cantidad de misiles exocentes que le quedaban a las fuerzas argentinas. Tres, de los seis que tenían al inicio de la guerra. Friedman revela que sabían que las tropas del ejército calculada en 11.000 hombres tenía la moral baja, pocos pertrechos y mucho frío y estaba cada vez más mojada y enferma, pero que las perspectivas en tierra eran las de un combate prolongado y numerosas bajas. Entre el 15 y el 19 de mayo los británicos, según afirma Friedman, llegaron a introducir en los alrededores de San Carlos varias patrullas de adelantados que desembarcaron de lanchas SBS, Epecial Boat Service, e incluso en dos helicópteros Seeking. Además, elaboraron un plan de engaño al que bautizaron Tornado para crear la sensación de que el desembarco sería cerca de Puerto Argentino. Hubo bombardeos de hostigamiento en esa zona y comunicaciones y actividad aérea falsas. Sin embargo todo ese engaño estuvo a punto de frustrarse. En el juicio a los responsables de la guerra hecho por la Cámara Federal en 1988, quedó establecido que un oficial del ejército aconsejó enviar tropas a la bahía de San Carlos porque pese a los pocos datos disponibles, tenía la certeza de que allí se produciría el desembarco inglés. Se me ordenó que no siguiera con esa proposición, pese a mi insistencia, dijo entonces el general Isidro Cáceres, que había integrado el Estado Mayor Conjunto de las Islas. Cáceres fue jefe del ejército durante la presidencia de Carlos Menem y murió en 1990. Al menos 19 naves británicas de guerra, transportes de tropas, cruceros y fragatas se desplegaron a la medianoche del 20 al 21 de mayo en el Estrecho de San Carlos. Las primeras tropas que desembarcaron se toparon con el Regimiento 25 de Infantería, al que habían bombardeado desde el mar y con morteros. Las tropas argentinas rechazaron rendirse y perdieron a 12 hombres y a otros 9 que cayeron prisioneros. En su retirada, cuenta Friedman, trabaron combate con un Sikin, que logró escapar, pero derribaron dos gazelles. Dos pilotos y un tripulante resultaron muertos, uno de ellos baleado en el agua. A las 9, 15 de esa mañana del 21, un telegrama, que se publican aquí por primera vez, informaba al general Mario Menéndez, gobernador militar de Malvinas. Intento desembarco sobre zona San Carlos. Enemigo combate con propios efectivos. Cinco buques en zona norte Canal San Carlos. Bombardeo naval sobre Darwin 0900 horas. Bombardeo aéreo zona reserva. Fuera de combate un helicóptero Chinook y un Puma posiblemente un U-1H a las 0900 horas. Se solicitó urgente apoyo aéreo al continente a las 0800 horas. Cinco horas después le llegaba un telex del comandante del quinto cuerpo de ejército, general Jorge García. A requerimiento Fuerza Aérea Sur solicitó informe si se ha concretado desembarco enemigo zona aproximada y ubicación propia tropa próxima, a efectos previsión apoyo aéreo directo. Lo que siguió hasta el 29 de mayo fue una intensa batalla aéreo naval, la última del siglo XX y casi sin precedentes desde la Segunda Guerra, en la que argentinos y británicos se jugaron a todo o nada. Durante esos días, los Dagger y los A-4 de la Fuerza Aérea y los pilotos de la Armada pusieron fuera de combate o hundieron al menos a 11 naves británicas. Pero las fuerzas inglesas provocaron terribles bajas a la Fuerza Aérea. Entre los buques británicos dañados o hundidos estaban las fragatas Ardent, Entelope, Antrin, Argenot, Brillant, Brotsword y cuatro buques de desembarco logístico. Sir Galahad, Sir Lancelot, y Sir Bedivir. Un destructor, Coventry y un mercante de transporte, Atlantic Conveyor fueron hundidos fuera de San Carlos el 25 de mayo. Pero el objetivo británico había sido alcanzado. La cabeza de playa en San Carlos era el fin del principio para las fuerzas que lideraba Julian Thompson. De allí en más, los británicos avanzaron hacia Puerto Argentino. Como reflejo de aquellos días de infierno, queda lo que el almirante Sandy Woodward escribió en su diario de guerra el 23 de mayo, cuando la batalla no estaba decidida. El tiempo sigue siendo apto para volar. Nos está costando mucho a ambas partes. Nosotros estamos pagando aviones con fragatas. Hay un límite para soportar esta presión y no estoy seguro de quién parará primero, estamos bajo presión, por lo tanto hay sangre y el presente método parece ser bueno para el objetivo de derrotar a la Fuerza Aérea Argentina. Sin esa victoria, otras operaciones no pueden proseguir. Quedo abierto a mejores sugerencias en cuanto a métodos. La batalla era el momento de la gran riesgo. La batalla era el momento de la gran riesgo. Si hay defensas de la batalla, estaría en el sur, sería una cosa maldita. Y por las horas o días que se llevó a la brigada estable, Established, the ships were immobile. The ship was immobile. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La misión de los antiaircraftos no fueron efectiva. Ambos avances fueron hitos. Sir Galahad estaba en flames. Dos compañeros de la Guardia del Welsh todavía estaban en board. Los helicópteros abandonaron sus tareas, que quedaron en el perilloso rescate.